Hola amores En el vídeo de hoy como podréis estar viendo en el título os traigo un tag Y este tag es el Before Youtube Tag Este vídeo se lo inventó Paula Gono, me gustó muchísimo así que por eso he decidido grabároslo Además me parece un tema bastante interesante en plan todo lo que rodea Youtube y así Y del cual me preguntáis muchísimo así que este tag me ha parecido perfecto Lo que sí, avisaros de que he cambiado un par de preguntitas Porque como este tag lo ha hecho Paula uno que es más mayor que yo, pues ha trabajado, etc, etc, etc Algunas preguntas estaban enfocadas a eso, a temas de trabajo y demás Así que las he cambiado para poder responderlas Y sin nada más que decir os dejo con el vídeo La primera pregunta es ¿Qué estudié o qué estudio? Esto también me lo preguntáis muchísimo ya sea en cualquier vídeo, Instagram, cualquier plataforma Y yo ahora mismo voy a pasar, bueno voy a empezar este año segundo de bachiller de letras sociales Siguiente pregunta ¿Abandonaste algún trabajo barra estudio por Youtube? Yo lo que iba a hacer en un principio hace mucho tiempo De hecho en los primeros vídeos cuando me preguntaba y quería estudiar Os decía que iba a hacer una FP de repostería Pero hace pues eso un par de años antes de meterme en bachiller Decidí que no quería meterme en una FP Que quería acabar bachillerato para tener ese título Y lo que quiero estudiar va a ser publicidad y relaciones públicas Esta no es la respuesta a la pregunta como tal Pero no, no he dejado ningún estudio No he dejado bachiller, ni me fui de la ESO, ni nada por Youtube Y sigo estudiando ahora Esta pregunta me encanta y es ¿Qué crees que serías ahora si no hubieses entrado en Youtube? De esto os hablo un montón Ya sabéis que esto para mí ha sido un completo antes y después en mi vida Obviamente mi vida sería completamente diferente Eso es, yo creo que es súper lógico Pero a nivel mío, o sea, en plan personal Yo creo que sería mucho más vergonzosa Muy, muy, muy tímida Ya sabéis que yo era muy, muy tímida antes de empezar en Youtube Era muy poco segura de mí misma La verdad que a veces a Youtube he cambiado muchos aspectos de mi personalidad Que yo creo, aunque sea en mi forma de pensar, han ido a mejor Porque lo que os digo, ahora estoy mucho más otra de mí misma No me importa lo que la gente piense de mí, me da exactamente igual Así que en resumen, no me puedo imaginar Ahora mismo mi vida sin Youtube sería muy diferente Tanto a nivel global como a nivel personal Viajes que hayas hecho antes y después de Youtube Como ya os he dicho en Instagram, estoy estudiando Entonces no tengo mucho tiempo, ahora voy a estar estudiando de bachiller Así que aunque me hubiese encantado viajar con mi hermano Nos lo hayan propuesto, etc, etc, etc Por temas de estudios y demás, pues no hemos podido Pero el año pasado sí que hicimos una gira por toda España Así que hemos visitado gracias a Youtube un montón de vídeos de España Y antes de Youtube, pues creo que he ido a Tenerife A Valencia, siempre voy todos los años No me acuerdo muy bien, seguramente mis padres vean este vídeo y me digan Pero si desde pequeña estuviste en tal, 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 tal sitio Pero no me acuerdo si son los sitios que recuerdo ¿Te relacionas con las mismas personas que ahora? Esta pregunta, a ver, que no sé cómo explicarosla No es que no me reaccione con las mismas personas por Youtube O sea, es decir, sigo teniendo relación con gente que llevo desde pequeña con ellos En plan infantil y todo eso Pero sí que es verdad que este año conocía a muchísima gente nueva Con la que me llevo súper bien Hace un par de años que dejé de llevarme con X personas Pero vaya, no por Youtube en sí, sino por circunstancias de la vida Momento en el que pensé subir el primer vídeo No recuerdo el momento en sí Porque ya sabéis que yo se lo dije a mi hermano varias veces en plan broma Oye, pues igual me abro un canal de Youtube Entonces no recuerdo el momento en el que dijimos Venga, va, lo hacemos Pero vaya, fue por eso Se lo dije en plan, en broma Ya sabéis que a mí me encantaba ver vídeos en Youtube De hecho me ponía... Esto creo que nunca os lo he dicho Me encerraba en mi cuarto para que ni mis padres ni mi hermano me escucharan Porque me daba muchísima vergüenza Y cogía una camarita que mi hermano ya no usaba Me la dio a mí Y hacía como que grababa un vídeo para Youtube Me acuerdo que me encantaba hacer maquillajes El tag del bolso y vídeos de ese estilo En serio, me encanta Que ya me dirás tú con 8 años Que vas a llevar tú en el bolso Pero vaya, no sé Me hacía ilusión y yo lo hacía Luego los veía y los borraba Algo que antes hacías y ahora echas de menos No es algo como tal Porque, a ver, es que yo soy una chica muy rara, ¿vale? Soy muy contradictoria en este sentido Y es que me gusta estar muy ocupada Pero sí que echo de menos el tener más tiempo para mí Es decir, ahora en verano sí porque me puedo organizar de otras maneras Pero durante el curso sí que echo de menos el poder hacer tanto deporte Porque hay veces que entre Youtube y los estudios digo Bueno, pues ya era otro día Es decir, el tiempo que me dedico a mí misma O tiempo para mí de relax ¿Cuándo empezaste a ver vídeos en Youtube? Obviamente yo creo que como todo el mundo Esto era una plataforma simplemente en la que se escuchaba música Yo al principio solo escuchaba música Porque no había ningún Youtuber Pero fijaros lo pronto que empecé a ver vídeos Que solamente, ¿vale? De Youtubers Bueno, Youtubers Que antes no se consideraban Youtubers Simplemente era gente que subía vídeos a esta plataforma Solamente estaban Yuya, El Rubius, J.P.L. Rojo Y creo que ya está Es que no me acuerdo bien Pero creo que solo había eso O sea, imaginaros todo el tiempo que hace Desde que empecé a ver vídeos en Youtube O sea, imaginaros Volverías a abrirte el canal Es decir, sabiendo todo el trayecto Lo bueno, lo malo Todo, 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 todo Porque es verdad que cuando te abres por primera vez Bueno, aunque sea yo no tenía ni idea De nada del mundo de Youtube Entonces, esta pregunta está enfocada a Ahora que ya sabes un poquito Pues cómo va todo, etcétera, etcétera, etcétera ¿Te volverías a abrir el canal en Youtube? Obviamente, sí, sí y sí Ya sabéis, de sobra, os lo digo miles de veces Que yo creo que es una de las mejores decisiones Que he tomado Y lo volvería a hacer un millón de veces Porque me da muchísimas más cosas positivas Que negativas De hecho, negativas no empieza casi ninguno Y la última pregunta es ¿Momento de la infancia que te gustaría tener grabado Para subir a un vídeo de Youtube? Yo la verdad que tengo bastante suerte Porque mis padres parece que en sus tiempos También eran Youtubers Porque grababan todo Nos grababan a todas horas Nos estaban a hacer fotos Yo creo que también nos ha venido a mi hermano y a mí El amor a la fotografía Y a lo que es las cámaras Desde mis padres Porque estaban todo el día grabándonos Haciendo fotos Tenían todo súper documentado Así que no es que tenga ningún momento Que me gustaría tener grabado Porque básicamente tengo toda mi vida grabada Y es algo que estoy súper agradecida Porque es muy bonito Ponerte una tarde A ver todas las tintas De los vídeos de cuando eras pequeño O ver los álbumes de fotos No sé, genial Así que nada amores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Podéis dejarme en los comentarios Cuál ha sido vuestra pregunta favorita O si os apetece crearos un canal Por ejemplo Y de qué sería Y ahora sí que sí Suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho Dadle a me gusta si os ha gustado Muchísimas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Os quiero muchísimo ¡Mua!